Uy, ahora sí, las noticias, el aguayo. Ahora sí, solo falta que venga la Argentina esa y me veas en amor y ahí mismo, a la parrilla. ¡Ay, puta, vos te estabas buscando! Lo sabía. Sí, me traes un juguito con un sándwich, por favor. ¿Eh? Bueno, que sea dame la plata, ¿no? No, a tu cuenta, a tu cuenta. Vamos, vamos, vamos. ¡Otra que me la hacen! ¡Flaco! A mí traeme un marciano, por favor. ¡No fuera! Bueno, bueno, se terminaron las vacaciones, devuelta la chamba, así que... ...pero que este año se venga mi aumento. ¡Oh, flaca, tranquila, te causa! Recién entras y ya quieres ganar como gerente. Lo que pasa es que ustedes prefieren pagarle más a esa vieja que solo viene y se sienta y lee las noticias. Y hasta ahí las lee, porque está perdiendo la vista, ¿ah? Mira, si yo estaría en su lugar, triplico el rating. ¡Oye, principiante! Ya quisieras tener algo de mi inteligencia. Tengo a tu marido, por algo se enfiere... ¡Qué cosa, mi marido! ¡Cómo no tendrá a mi marido! ¡Qué pasa! ¡Qué cagame siempre! ¡Que me duele la cabeza! ¡Se escatalo! Y te va a doler más la cabeza. ¿Cuándo me expliques qué tú tienes con les? ¡A mí no me grites! ¡Tienes una sabatita! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele bien! Buenas noches, amigos. Bienvenidos al Naughty Cómico de Habla Bien. Con ustedes, Armando Arrónín Parodi. Y su amiga, Sara Pleyer. Estás asustada. No esperabas ese misil. Te creías muy segura. En la puerta del horno se quema el pan. Fueron las expresiones de los detectores de Keiko Bukimori ante las declaraciones del Vaticano al salir de prisión. ¿Dónde quedó tu labia? ¿Tu floro? ¿Ahora estás calladito? Ya no te levantas con nada ni con viagra. Fue lo que lintó el chato César Acuña a Alan García ante la aparición de las últimas encuestas. Haz lo que quieras. No me importa. No te tengo miedo. Estás tía. Se te nota en la cara. Momia vieja. Ni las cirugías te ayudan. Fue lo que dijo el autor del libro, señorita Laura, la animadora, que llegó al país para enjuiciarlo. ¿Qué te habrás creído, galán? No me importa con quién salgas. Aquí donde me ves, tengo un súper jale. Sobre todo con los chibolos. Fue lo que dijo la conductora Magali cuando se enteró de la empaic a su exnovio, el pingüino notario. Soy chato, pero poderoso. Ya estoy punteando. Cuando esté arriba, ni me mires. Fue lo que dijo César Acuña a Alejandro Toledo tras enterarse que está segunda en las encuestas. Mostraré más de la cuenta. Saldré casi desnuda en este video. Todos podrán verme como Dios me trajo al mundo. Fue lo que dijo Olinda Castañeda al anunciar que grabará un video sexy en YouTube. ¿En qué museo será? No creas lo que te dicen de mí. Yo te quiero. Soy tuyo. Soy fiel. Quiero llevarte a Dubái para una segunda. Luna de miel. Fue lo que dijo Renzo Costa Brunela ante los ataques que reciben los medios. ¡Atraco! Tú dime cuándo nos vamos y yo creo en ti. Quiero lucir mis nuevos vikingos. Fue lo que respondió Brunela a Renzo ante su propuesta. ¿Qué informaron por ustedes el mando de Relín Parodi? Y su amiga Sara Pleyer. ¡Hasta mañana! ¡A Dubái, a Dubái! ¡A Dubái, a Dubái! ¡Ay, memoria, me veo bronceándome las mejores playas! Sí, sí, voy a llenar tu jacuzzi de agua mineral y arte espuma para japonar tu espalda. ¡Sí, claro! ¡Ay, eh! ¡Y el viaje a Dubái! A Dubái me voy yo. Vos te vas a ayunar. ¡Ah, no! ¡Esta no te la atardamos, desgraciado! ¡Ay, desgraciado! ¡Señora! ¡Señora! Si su marido le saca la vuelta, ¡usted sáquenle! ¡Ay, habla bien, oye! ¡Y habla bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú te asustaste! ¡Uy, con mi flaca no hicimos esto! ¡Tú también! ¡Vamos a hacer más, papi! ¡Adiós! ¡Atrás, atrás, atrás!